Yo quiero empezar lo primero agradeciendo la labor de los dos equipos negociadores, la labor de la consejera de Economía que está aquí con nosotros, de los miembros del Gobierno que han participado en ese acuerdo y de los miembros de Ciudadanos que creo que han hecho posible la construcción de un acuerdo que sobre todo engloba medidas que mejoran y que van a mejorar la vida de los castellanos y leones. Así que voy a empezar hablando un poco del formato del acuerdo. Nosotros sí que hubo un momento en el que habíamos marcado una serie de líneas rojas que creíamos que eran necesarias que apareciesen en el borrador de presupuestos para que nuestro grupo en el trámite de enmiendas pudiese facilitar la aprobación. Los tiempos han hecho que en un momento determinado nosotros hiciésemos un movimiento y enviásemos a la Junta de Castilla y León una serie de medidas, de condiciones que garantizaban nuestra abstención en esos presupuestos y, por tanto, su aprobación. Hoy esas condiciones entendemos que están asumidas, que se van a incluir en el borrador de presupuestos. Por eso se firma este acuerdo y por eso nuestro grupo parlamentario facilitará la aprobación de los presupuestos autonómicos de Castilla y León. Sí que voy a hacer un repaso rápido de los puntos que se han incluido en el acuerdo. El primero es un compromiso para volver a reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas en su tramo autonómico en esta legislatura, que da continuidad, primero, al acuerdo de investidura y, segundo, a la primera bajada del IRPF que Ciudadanos ya consiguió incorporar a los presupuestos del año 2016. Nosotros somos unos convencidos de que el dinero está mejor en el bolsillo de los castellanos y leoneses que en determinados gastos superfluos y así lo hemos hecho valer en esta negociación. Se produce una reducción del número de castellanos y leoneses que ya en 2017 tendrán que pagar impuesto de sucesiones a través de volver a elevar el límite exento hasta los 300.000 euros. Recordar que cuando Ciudadanos llegó a las Cortes de Castilla y León el límite estaba en 175.000, hoy estará en 300.000 euros. Creo que estamos satisfechos con el acercamiento que se va a producir de los autónomos al marco del diálogo social. Para nosotros era una condición que los 200.000 autónomos que hay en Castilla y León tuviesen voz en las decisiones económicas y sociales de la comunidad. Creo que se ha encontrado, a pesar de la dificultad que podía haber, una fórmula que nos permite decir que los autónomos estarán más cerca de las decisiones políticas y económicas de la comunidad a partir de ahora. Satisfechos por la inclusión de un plan de choque contra el desempleo de larga duración y, sobre todo, ya no sólo por la dotación de 10 millones de euros, sino por la introducción de ese elemento modernizador que nosotros hemos reivindicado siempre, que es el del cheque formación, que permita que los parados, en este caso que las personas que se han quedado fuera del mercado laboral ya por un tiempo extenso, puedan decidir personalmente a qué formación acceden con el fin de volver al mercado laboral. Se incrementa el ratio del IPREM que determina las ayudas a la gratuidad de los libros de texto. Esto cálculo dice que si en 2016 conseguimos que hubiese 60.000 familias con libros de texto gratis en Castilla y León, durante el próximo año alcanzaremos las casi 100.000 familias. Se compromete un aumento de plazas del 10% en las guarderías públicas de esta comunidad y, paralelamente, se produce una reducción del precio que los padres pagan porque sus hijos acudan a esas guarderías. Esa reducción que aumenta el número de familias exentas de rentas más bajas, que a la vez provoca una bajada aproximada del 20% según los tramos de renta y que hemos logrado que familias monoparentales en función de la renta, que víctimas de la violencia de género y víctimas del terrorismo estén exentas del pago de esas tasas. Creo que es importante la reducción de las tasas universitarias. Hace pocas semanas la Junta de Castilla y León decía que era imposible bajar tasas universitarias. Hoy hay un acuerdo para que la próxima vez que se aprueben nuevas tasas universitarias en Castilla y León haya una reducción del 5% en esas tasas. Nosotros siempre dijimos que no era de recibo que nuestros jóvenes estuviesen en una de las tasas universitarias más altas de España. Y, paralelamente, se va a provocar un aumento también del 5% de la partida en becas universitarias, que da continuidad ya a la cantidad que se incrementó el año pasado. Dentro del ámbito educativo hay otros tres puntos. El primero de ellos, un plan de contratación por 9 millones de euros de profesores de apoyo en las aulas de Castilla y León. Es importante para que nadie se quede atrás, para que se pueda atender a todos. No solo para que nadie se quede atrás, sino también para que se pueda potenciar y explotar el talento de nuestros alumnos. Hay un plan de mejora de las infraestructuras en colegios públicos e institutos de Castilla y León, que nosotros dijimos que era una condición sine qua non. Se dedicarán al menos 35 millones de euros, reservando, además, un porcentaje importante a obras de mantenimiento, de rehabilitación, de aislamiento en colegios que venían ya necesitándole, que había sido una demanda en las Cortes de Castilla y León. Se va a producir la creación de una unidad de igualdad y no discriminación en la Consejería de Educación para incorporar valores contra el acoso escolar, contra la violencia de género y contra la discriminación en las aulas. En el ámbito económico, se incorpora la petición de Ciudadanos de poner en marcha una reservera de transferencia del conocimiento, que tendrá un presupuesto de 15 millones de euros y que permitirá acercar los avances innovadores e investigadores de la Universidad al tejido empresarial de nuestra comunidad. Habrá un plan de acogida de Startup en la línea de la demanda de Ciudadanos de ponerle una alfombra roja a los emprendedores en esta comunidad y se va a llevar a cabo un plan de atracción y de retorno del talento con una dotación de 10 millones de euros. En el ámbito sanitario, creo que hay una partida muy importante de 100 millones de euros que Ciudadanos ha conseguido que se incluyan para infraestructuras sanitarias, no solo para nuevas infraestructuras sanitarias, sino reservando una parte importante de 25 millones de euros para renovar equipamientos, materiales obsoletos y dar así mejora de la calidad sanitaria en Castilla y León. Se cumple el compromiso de la Consejería de Sanidad de poner en marcha la unidad de lucha contra las enfermedades raras. Hay un programa de mejora de la atención a los mayores en el mundo rural con un presupuesto de 3 millones de euros. Se compromete la puesta en marcha del Plan Integral de Envejecimiento Activo en el año 2017. Son medidas que tienen un especial énfasis en el mundo rural, como sobre todo lo tiene el compromiso de extender a 164 municipios que hoy no tienen conexión a internet por banda ancha este tipo de telecomunicación en el año 2017. En el ámbito cultural se va a poner en marcha, ya lo anunciamos, un plan destinado al Camino de Santiago, a la conservación de los caminos, a la limpieza de los caminos, a la rehabilitación de cascos urbanos, con el horizonte puesto en el próximo año jacobeo 2021 y poniendo de relieve la importancia que los caminos de Santiago tienen en la política cultural de Castilla y León. Hay un plan de conservación de yacimientos arqueológicos, que también ha sido una demanda constante en iniciativas en las Cortes de Castilla y León. Un plan estratégico integral forestal para modernizar las explotaciones y para mejorar su eficacia. Se cumple con un compromiso que Ciudadanos había asumido y que ha impulsado con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que es el compromiso de que la Junta va a pagar en 30 días las indemnizaciones a los ganaderos que sufran ataques del lobo en sus explotaciones. Y, finalmente, hay una serie de medidas dinamizadoras en el sector agrario, comprometiendo 20 millones de euros para ellas, de modernización de maquinaria, de inversión en y más demás y de facilitación de relevo generacional. Y, por último, en el ámbito deportivo, habrá una campaña de compra y cesión a los clubes deportivos de al menos 500 desfibriladores portátiles, para evitar accidentes en el deporte base, y se incrementará la financiación del plan Cantera, que, precisamente, ayuda a los clubes deportivos en las etapas infantiles. Por nuestra parte, contentos. Entendemos que hemos conseguido incluir esas medidas que exigíamos para mejorar la vida de los castellanos y leoneses en los presupuestos. Nosotros dijimos que veníamos a hacer una oposición constructiva, que no veníamos a gritar, que no veníamos a montar espectáculos, que veníamos a conseguir cosas como libros de texto gratis, como bajar impuestos, como mejorar la sanidad y la educación. Y, por tanto, satisfechos de que esas medidas se hayan incluido en el programa, en el proyecto de presupuestos del año 2017. El acuerdo que hoy se firma compromete, por parte de la Junta de Castilla y León, a las medidas de Ciudadanos, 236 millones de euros, a mayores de una reducción de presión fiscal sobre la clase media y trabajadora, que se podría estimar en otros 60. Con lo cual, nos estaríamos yendo a una influencia de casi 300 millones de euros de Ciudadanos en el acuerdo de presupuestos del año 2017. Y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Bueno, pues, en primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario Ciudadanos el haber hecho los esfuerzos necesarios para llegar a este acuerdo. Evidentemente, yo también agradezco a los negociadores, por parte de Ciudadanos y por parte de la Junta de Castilla y León. Creo que ha sido una negociación rápida, por un lado, pero al mismo tiempo nos hemos reunido muchas veces. Y luego, en el fondo, muchos de los compromisos que están en este documento coinciden con muchas políticas que la Junta de Castilla y León también llevamos a efecto. Por lo tanto, dentro de que se trata de un acuerdo largo y un acuerdo, vamos, de muchos números, pero yo creo que lo importante es que en muchos de los objetivos no era difícil llegar a un acuerdo puesto que coincidía con algunos de los objetivos políticos que tiene también la Junta de Castilla y León. Es un acuerdo, como digo, que nos va a permitir que el Grupo Ciudadanos se comprometa a no presentar enmiendas a la totalidad durante el trámite parlamentario, a rechazar aquellas enmiendas a la totalidad que puedan ser presentadas por parte del resto de los grupos y a la abstención en la votación de estos proyectos de ley, el proyecto de ley de presupuestos y el proyecto de ley de medidas. El acuerdo lo tienen ustedes, han visto en lo que consiste y, bueno, yo creo que en ese sentido es un día hoy en el que todos tenemos que estar satisfechos y estamos satisfechos con este acuerdo que se ha logrado. Y esto nos va a permitir continuar con la tramitación presupuestaria, porque, evidentemente, estas medidas suponen, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, suponen un coste en los presupuestos que hay que contemplar, evidentemente. Hoy, como saben, también se presentan los presupuestos generales del Estado. Entonces, bueno, eso nos obliga ahora a trabajar más pronto que tarde, bueno, pues intentando recoger todas estas cifras que se han puesto blanco sobre negro en los presupuestos que va a presentar la Junta de Castilla y León, al margen de recoger también otros acuerdos que hay y que existen, como dentro de no sé cuánto tiempo, cuando llegue a Soria voy a firmar un plan Soria, que tendrá su reflejo en los presupuestos de la comunidad. Tenemos un plan especial de comarcas mineras, que tendrá su reflejo en los presupuestos de la comunidad. Tenemos un plan de inversiones estratégicas, que tendrá su reflejo sociales, que tendrá su reflejo en los presupuestos de la comunidad. Y unos compromisos de IMAX de Masí, al margen, por supuesto, de que este es un acuerdo fundamental y que nos permite continuar en la tramitación presupuestaria. Así que termino, como he dicho, agradeciendo a Ciudadanos su compromiso con unas políticas que yo considero que son buenas para los ciudadanos de Castilla y León. Y estamos a su disposición los dos. ¿Quiere explicar cómo hicimos este compromiso de rebajo del IRPF? Porque ya la comentaba que no iba a haber… No, vamos a ver, este año en el compromiso se recoge que a lo largo de la legislatura se va a volver a rebajar el impuesto de la renta de las personas físicas siempre que se garantice que hay un crecimiento económico y una sostenibilidad financiera. Ustedes saben que muchas veces nos proponemos hacer algo, pero evidentemente, imagínese la crisis que hubo en el año 2008. Si ocurriera una cosa de esas sería inviable, pero en principio está recogido de esta manera y existe un compromiso de la Junta de Castilla y León de rebajar el impuesto de la renta siempre que se pueda, que las circunstancias económicas lo permitan, antes de finalizar la legislatura. Yo ayer lo que dije es que en la ley de medidas, que era la que les presentaba, que era para el año 2017, no iba a esa medida. Así se ha recogido en el acuerdo. Y, vamos, si quieres tú decir algo, está recogido así en el acuerdo. Por nuestra parte, es evidente que nos hubiese gustado que se hubiese rebajado por segunda vez consecutiva el IRPF a los castellanos y leoneses en este mismo ejercicio. Sí que es cierto que nosotros valoramos el esfuerzo que supuso en las cuentas anuales del año 2016 incorporar la exigencia de Ciudadanos de promover esa primera rebaja del IRPF. Y, en este caso, atendiendo que este acuerdo sí que incluye una rebaja de la presión fiscal, porque se baja el impuesto de sucesiones, porque se bajan tasas universitarias, tasas de escuelas infantiles, la garantía uno de que se mantiene la senda de premiar a aquellos que asumieron el esfuerzo de la crisis, a esa clase y media y trabajadora que se cayó durante la crisis, no subiendo los impuestos, ayudándoles en medidas concretas, como en el ámbito universitario, a los padres con las guarderías, y el impuesto de sucesiones, nuestra voluntad será tener la garantía de que se iba a cometer una segunda rebaja del IRPF antes de que termine la legislatura. Y es evidentemente que en el escenario actual queda comprometida esa rebaja para el año 2018-2019. El problema de las tasas universitarias del curso 17-18 es que ya están aprobadas y fijadas. Por tanto, en la primera vez que se vuelvan a aprobar esas tasas, que se llevan para el curso 2018-2019, se producirá esa rebaja, esta comprometida. Yo les quería recalcar, porque ayer ya lo hice, que en virtud del anterior pacto con Ciudadanos se rebajó el impuesto de la renta, pero antes también hubo otra rebaja en el año 2015. O sea, ha habido dos rebajas consecutivas del impuesto de la renta de las personas físicas. Cuando alguien negocia, exige sacrificios por ambas partes, al mismo tiempo que conseguir objetivos por ambas partes. Y evidentemente, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, ellos querían poner de inmediato, pero en este año se ha explicado, hemos hablado, y es imposible proceder a esa rebaja. El compromiso ha quedado que se rebajará a lo largo de la legislatura. Pero tengan en cuenta que ha habido dos rebajas, o sea, 15, 16, habrá otra rebaja en el 17, y luego, teniendo en cuenta además que nosotros, se lo decía ayer, pero tenemos el tipo autonómico, el segundo más bajo de España. Y si consideramos las deducciones, nos situaríamos seguramente en el trato a las familias, no digo a los solteros o solteras, en el trato a las familias, somos la comunidad autónoma que mejor trato reciben las familias en España. Por lo tanto, creo que estamos en una posición ahora mismo que nos permite perfectamente tener un compromiso a lo largo de la legislatura, pero no ejecutarlo inmediatamente. Sí, sobre esta cuestión del IRPF, ¿han cuantificado cuánto puede bajar? Porque bajarlo el 0,001 también hay que bajarlo. Bueno, ya. Y entonces, no sé si lo han cuantificado y… No está cuantificado porque precisamente como medida, vamos, pone ahí que en virtud de la sostenibilidad de las cuentas de la comunidad, en virtud del crecimiento económico. Porque ese es un tema que normalmente es una rebaja del impuesto a la renta, es de muchos millones de euros, y entonces lo que hay que hacer es ajustarla bien. Esto ya se irá viendo a lo largo de la legislatura cuánto se puede ajustar esa rebaja. Evidentemente, será lo más que se pueda, pero dentro de que sea sostenible. También tengan en cuenta que estamos viendo ahora mismo un modelo de financiación, y entonces, bueno, pues no es el momento tampoco más adecuado para pensar en una rebaja del impuesto a la renta hasta no ver cómo se negocia y se cierra ese modelo de financiación. Sí, y la de eso, ¿cómo es el tema de las tasas universitarias que lo que está sucediendo al crecimiento económico? No, la de las tasas universitarias se dice exactamente en base al crecimiento económico. ¿El crecimiento económico de 0,1% o crecimiento porque en otras medidas se puso, por ejemplo, un suelo de un 2%? Ya, bueno, esto yo creo que nos da margen a ambos equipos para poder determinar si no se da una circunstancia rara. El crecimiento económico puede ser un crecimiento efectivamente del 2%, de... Hombre, vamos a ver, si es un crecimiento bajo se supone que no es crecimiento, pero, pero, claro, un crecimiento del 0,1% es un estancamiento, vamos a ver, no nos engañemos. Las previsiones que hay, ustedes lo han visto, son de crecer... Lo han visto porque están, no sé si las hemos contado, me parece, cuando presentamos el techo de gasto. Las previsiones es crecer por encima del 2%. En el año 2017, luego, es fácil que esa rebaja de las tasas universitarias se pueda llevar a efecto. O sea, yo creo que en ese sentido no va a haber problema porque vamos a crecer. En ese aspecto, por nuestra parte, no va a haber problema en competir fiscalmente con Madrid. Es decir, el próximo presupuesto, no este que se ha aprobado a través de este acuerdo, sino el próximo presupuesto que se apruebe con el voto de Ciudadanos e incluya una rebaja del IRPF, no tendremos ningún problema en que sitúa Castilla y León, como la comunidad donde menos IRPF se pague en España. Y respecto a las tasas universitarias, el crecimiento económico es crecimiento económico. Y eso es matemática pura, pero sí que es cierto que también creemos que las medidas que se incluyen en este documento, rebajar la presión fiscal, incentivar la economía, generar una economía más productiva, garantiza ese crecimiento económico. Y, por tanto, no hay un escenario en el que nos tengamos que plantear que la próxima vez que se aprueben unas tasas universitarias no se vaya a cumplir con el acuerdo de incrementarlas. Más allá de esta declaración que contempla el acuerdo, ¿qué medidas se concretan, más allá de las infraestructuras, que todos los años hay inversiones en infraestructuras, en consultorios médicos, en no sé qué? ¿Partidas concretas donde este año se va a haber recortado este acuerdo en los presupuestos? Partidas concretas. Bueno, pues, evidentemente, en la ley de medidas se aplica la rebaja del impuesto de sucesiones, el plan de choque de parados de larga duración. Yo quiero recordar que el año pasado creo que fueron unos 11 millones lo que costó el programa de gratuidad de libros de texto. Hay que darle continuidad y va a aumentar, porque, evidentemente, si en vez de 60.000 familias se benefician 100.000, aumentará. Afecta la reducción de ingresos a la aplicación de las tasas de escuelas infantiles. Aumenta al 5% en el año 2017 las becas universitarias, los 9 millones de profesores de apoyo, los 35 del plan de infraestructuras educativas. La reservera de transferencia del conocimiento se va a poner en marcha desde ya y la inversión empieza desde ya. Lo mismo que el plan de retorno del talento, las inversiones sanitarias. El consejero asumió el compromiso de abrir la unidad de lucha contra las enfermedades raras en el hospital de Salamanca ya este mismo año. Se comprometen ayudas a los mayores en el mundo rural. El tema del proyecto del Camino de Santiago se pone en marcha desde ya. Si hay 164 nuevos municipios con conexión de banda ancha es porque, evidentemente, se ejecutan las inversiones. Los ganaderos sufren todos los días ataques del lobo. Hay que pagarlas desde ya. Es decir, hablamos de medidas que, evidentemente, nunca han estado en la voluntad de Ciudadanos ni negociar partidas localistas. Es decir, ya había otros socios posibles para aprobar medidas localistas ni medidas puntuales. Es decir, nosotros creemos que esta comunidad necesita un proyecto modernizador que hay que empezar a poner en marcha desde ya. No tendría sentido pagarle un año los libros de texto a las familias que lo necesiten y al año siguiente no. Entonces, yo creo que compromete esos 300 millones de euros, pero que, evidentemente, también traslada la voluntad de Ciudadanos de incorporar medidas a corto, a inmediato, a medio y a largo plazo. Todos se recogen partidas presupuestarias. No se trata de la partida específica XXX. Quisiera sumar una serie de partidas porque estamos hablando, por ejemplo, del plan de apoyo en educación. Esos son profesores, capítulo 1. Claro, hay mucho más de capítulo 1 que esto. Pero, evidentemente, es cuestión de sumar y ahí están recogidas esos compromisos. Aparte, nosotros, con ustedes, con Ciudadanos, siempre hacemos un seguimiento después de cómo se ejecutan ni se cumplen esos compromisos. Luego, no es difícil hacer un seguimiento posterior de cómo se están cumpliendo. Quisiera preguntarles un poco por cómo se ha llevado esta negociación, qué escogios han tenido y también quiero preguntar por qué no está Luis Fuentes hoy aquí y cuántas veces ha estado en las negociaciones. Respecto a las negociaciones, yo ya he comentado que ha habido, entre comillas, dos velocidades. Es decir, la velocidad que Ciudadanos marcó cuando pedimos una serie de líneas rojas en el borrador de presupuestos. Sí que es cierto, y lo hemos dicho públicamente, que considerábamos que ese presupuesto llegaba tarde. Y, como no llegaba, lo que hicimos fue trasladar directamente una serie de condiciones a la Junta de Castilla y León para activar una negociación que se ha llevado a cabo aproximadamente los últimos 15 días, como decía la consejera, con reuniones e intercambios de información constante, donde los escollos, bueno, nosotros por nuestra parte hemos sido muy transparentes. Yo comparecí a principios de esta semana para informar de que había una parte de contenido bastante avanzada, donde había un acuerdo, un acuerdo al que se llegó a través de diferentes reuniones y había otra parte más, no sé si decir estancada o pausada, pues porque era evidentemente necesario buscar una fórmula, por ejemplo, que permitiese poner en marcha el tema de los cheques formación. Y la fórmula ha terminado siendo ese decreto del Gobierno de España que tiene que, digamos, desarrollar reglamentariamente el ámbito para que la partida presupuestaria que se reservan estos presupuestos se pueda ejecutar. Entonces, bueno, escollos, evidentemente, el de un partido que tiene muchísima ambición de bajar impuestos, de mejorar las políticas sociales y el escollo que genera, que evidentemente las cuentas son las que son y ahí evidentemente la Junta también tiene que defender ese marco presupuestario. Respecto a la presencia de Luis Fuentes, pues evidentemente Luis ha tutelado el proceso, ha acudido a reuniones con los interlocutores de la Junta de Castilla y León. En otras ha habido equipos más técnicos, económicos, a través de Manuel, de Manuel Mitadiel, de nuestro portavoz de Economía. En otras, equipos más políticos. Yo creo que una negociación, además, cuando uno presenta un documento que toca tantos temas distintos requiere, digamos, de fases y de personas y de interlocutores distintos. Y hoy se ha decidido que los dos responsables máximos de ambas instituciones, sí queremos decir, de la Junta de Castilla y León y del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que son quienes suscriben el acuerdo e hiciesen la firma y que luego fuésemos los portavoces de los equipos negociadores, que en más reuniones habíamos participado, si queríamos decirlo así, que teníamos un conocimiento más completo, más global del desarrollo de todos los temas, fuésemos quienes compareciésemos para explicarlo. Hay 300 millones comprometidos. Es decir, hay medidas que se ejecutan única y exclusivamente en el año 2017, medidas que se ejecutan desde el año 2017 y hay medidas que se ejecutan, como decíamos, con las tasas universitarias a partir del año siguiente. Entonces, la suma de los importes que se condicionan en este acuerdo serían esos 236 millones de euros, más ese cálculo de 60 millones que supondrían tanto la baja del IRPF, como de las tasas, como del impuesto de sucesiones, para sumar ese compromiso de 300 millones de euros. Yo quería preguntarle si hay igual de hechos muy de la nivel nacional respecto a los presupuestos generales del Estado, que ha afirmado que el acuerdo ha tratado mejor de lo que esperaban, ¿pueden ustedes también sostener esa afirmación? Sí, vamos, lo mejor de lo que esperábamos. Es decir, no se trata tampoco de una expectativa con la que uno entra a la negociación, sino del formato de la negociación. Nosotros dijimos que se podía ir a un proceso más habitual, como es el de que la Junta de Castilla y León presentase un borrador, que los grupos lo enmendásemos bien a la totalidad si no se cumplían las líneas rojas que habíamos marcado o bien en enmiendas parciales, y todos somos conscientes, alargar en el tiempo el proceso o optar por este otro modelo, que nosotros como dirección regional optamos de poner encima de la mesa una serie de condiciones y, evidentemente, satisfechos porque se han cumplido esas condiciones, satisfechos porque se incorporan medidas que no fuimos capaces de incorporar en otras negociaciones y está claro, ¿no? Y se abre la puerta al cheque de formación, a la bajada de las tasas universitarias, a ámbitos de la política social que yo creo que estaban pendientes. Evidentemente, queremos que es una mejor negociación que la del año pasado, pero por temas cuantitativos, ¿no? Es decir, si el año pasado se beneficiaron 60.000 familias del programa de libros de texto y este año se benefician 100.000, pues estamos casi, me atrevería a decir, 100.000 veces más contentos. Sí, la consejera no sé si les han supuesto mucho esfuerzo o no a ustedes, a aprobar este acuerdo. ¿Aprobar este acuerdo? ¿Se lo han dejado barato? ¿Se lo han dejado caro? Nunca hay que valorar si caro o barato. Es necesario. Es un acuerdo necesario y la valoración es necesario y es bueno para los ciudadanos de Castilla y León. Es la doble valoración que hay que hacer. ¿Era necesario? Sí. Nosotros solos no vamos a sacar adelante los presupuestos, evidentemente. Por lo tanto, un acuerdo necesario. ¿Es bueno? Yo creo que es muy bueno para los ciudadanos de Castilla y León. Reitero que coincide en muchas ocasiones con las políticas que la Junta de Castilla y León tenemos respecto de la gratuidad de los libros de texto. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Estamos hablando siempre de un problema de finanzas. O no le gusta a una consejera de Hacienda, de Economía de Hacienda en este caso, le encantaría poder rebajar los impuestos año tras año. Lo que pasa es que existen otros condicionantes, que es el dinero que se tiene para poder cubrir todos los servicios públicos. Por lo tanto, yo creo que ahí también hemos entrado todos en una fase razonable donde hemos hablado mucho. Se ha pactado, pero hemos hablado mucho. Y hemos explicado cada uno por qué no podemos llegar hasta aquí, pero sí hasta aquí. Y yo creo que en ese sentido agradecer la comprensión. Porque cuando se gobierna, pues tienes todas las mimbres y dices, hombre, pero aunque nos guste esto, pero es que no se puede hacer. Y yo creo que ahí agradecer la comprensión. Porque, como digo, un proceso de negociación al final es renunciar por parte de todos, un poco por parte de todos. Y luego, en algunos casos, pues se reorientan esas políticas. O sea, si pensábamos destinar tanto para una determinada partida y ahora es necesario destinarlo a otra, bueno, pues eso es parte de la negociación. Se reorienta ese dinero para las partidas en las que ha habido un acuerdo. Yo creo que en ese sentido no puedo decir si es caro o barato un acuerdo. Un acuerdo es necesario y bueno para los ciudadanos de Castilla y León. ¿Y después de haber cerrado este acuerdo y después de que se presenten los presupuestos generales del Estado, no sé qué plan que va a acampar a aprobar los presupuestos, y si este acuerdo cierra ya la vía de otras negociaciones, como en este caso estaba con usted? No, 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 no cierra la vía de otras negociaciones. De hecho, no está cerrada la vía. Pero, bueno, esto es un acuerdo importante, es un acuerdo general, es un acuerdo de políticas en definitiva, no tanto de partidas concretas, es un acuerdo de políticas que llevan su dinero. Porque no olvidemos, a quien quiera hacer una política hay que poner un dinero. Entonces, ¿cómo lo vemos ahora? Hoy estamos a la espera de que se presenten, como dicen, los presupuestos generales del Estado. Que confirmen que la subida de los empleados públicos va a ser el 1%, que parece que está en las noticias, y que será, pero eso supone un esfuerzo económico para la Junta de Castilla y León, el 1% de subida. Que confirmen los datos de la oferta pública de empleo y en qué condiciones sale, porque también va a suponer, seguramente, unas cantidades para que haya que destinar a nuevas incorporaciones, o no, depende de cómo salga la oferta pública de empleo. ¿Qué más tenemos que ver hoy? Tenemos que ver qué entregas a cuenta nos notifica el Gobierno de España. Si no nos las notifica hoy, será mañana, y si no, pues habrá que llamar para que nos digan exactamente cuáles son las entregas que contemplan los presupuestos generales del Estado. ¿Qué más tenemos que mirar? ¿Cuáles son las transferencias finalistas? Porque nosotros habíamos hecho una estimación de las transferencias que iban a venir de esos presupuestos generales del Estado. Tenemos que comprobar que, efectivamente, esas partidas se encuentran en los presupuestos del Estado para poderlas incorporar a los presupuestos de la comunidad autónoma. Eso como poco. Como ven, un intenso trabajo que tenemos por delante en esta próxima semana, intensísimo. Confiamos en que nos dé tiempo a recalcular muchas cosas que haya que recalcular. Y ahora mismo, hoy mismo, esto es un pacto que tiene que tener todas… Hombre, se ha mirado si se puede, claro. Pero que tiene que tener todas las partidas presupuestarias. Luego, por lo tanto, como os digo, estamos ante un intenso trabajo, de aquí a esta semana y quizás la que viene, con la idea de llegar a tiempo de presentarlos antes de que finalice abril. Esperamos. Pero que tenemos que trabajar intensamente. Y tampoco tenemos cerradas esas enmiendas parciales, por decirlo de alguna manera, con alguno de los grupos que estamos negociando. Por lo tanto, mucho trabajo, mucho esfuerzo, a ver si llegamos a tiempo. Porque yo creo que ya que presentamos los… Ya que hemos tardado en presentar los presupuestos, pero quiero recordar que porque la ley de Castilla y León nos impedía presentarlos, por lo menos ahora ya intentamos presentar unos presupuestos ciertos, y no unos presupuestos con estimaciones. Entonces, yo creo que es el momento. Ya que más da presentarlo una semana antes o una semana después. Lo importante es que sean ya unos presupuestos que no haga falta después hacer ajustes de los mismos, porque, mire, es que no me llevan estas entregas, es que no he contemplado la subida. Bueno, yo creo que ya, mire, puestos, llegados a este punto, da igual una semana antes que una semana después, pero lo que queremos hacerlo es bien. Y recoger todos nuestros compromisos, porque al final, en este año, como digo, desde la Junta tenemos muchos compromisos firmados, no solamente a nivel político, a nivel territorial, que tienen que tener su encaje en los presupuestos. Bueno, las medidas que nos han presentado realizan que no va a haber recordes en los presupuestos. ¿Perdone? Sí, en estas medidas que han presentado, o más los ajustes que van a hacer cuando van a dejar los presupuestos del Estado, ¿se puede garantizar que no va a haber recordes en los presupuestos que presenten ustedes? Bueno, en principio, en el techo de gasto que presentamos, parece que no había recortes. Subía un poco. Yo creo que fue un techo de gasto prudente, pero lo podremos comprobar en el día de hoy. A mi juicio fue un techo de gasto que es relativamente prudente, y que crecía el 2,8%. Luego, yo creo que no va a ser un año de recortes en los presupuestos. Esa es la opinión que tengo ahora mismo, sin conocer los presupuestos generales del Estado. Pero, vamos, mi opinión es que no va a haber recortes. Gracias. 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 Gracias.